Música Mis sonidos favoritos Niños jugando en el patio de un colegio Invisibles por encima de una valla El sonido de la voz de tu propio hijo En medio del alegre alboroto Un gato ronroneando en tu regazo Un bebé mamando del pecho de su madre Labios que chasquean y suaves suspiros de satisfacción Una sirena de niebla lejana en una bahía bromosa El relincho de un caballo Y sus cascos nerviosos pisando el césped helado Música de acordeón a altas horas de la noche Desde la puerta de una villa En una colina de la Toscana Risas y charlas alegres en un banquete de boda El grasnido de las gaviotas Al sobrevolar los barcos de pesca que se aproximan El arañazo de una pluma de tinta Sobre papel hecho a mano El chillido de unas adolescentes En una fiesta en la piscina El chasquido de un corcho Al salir de una vieja botella de vino Suaves gemidos Y sus zorros de la mujer Con la que estás haciendo el amor El primer llanto de un bebé Justo al momento de nacer Los murmullos nerviosos Y quisquillosos de una costurera Con la boca llena de agujas Mientras hace los últimos ajustes A tu estilo de fiesta Las primeras cuerdas de la sonata de medianoche En una sala de concierto llena y silenciosa Los chillidos tontos Y las tonterías que decimos Cuando abrazamos a un amigo Que hace tiempo no vemos Los tonos profundos del canto gregoriano Que se elevan por la basílica de Montserrat El crujido de la bruschetta El silencio en la casa Cuando el último invitado a la cena Se va a casa Baila conmigo y sana Baila conmigo y sana Este mundo es tuyo y mío Baila conmigo y sana Con el sol del mediodía Con la lucha y con el frigo Y hasta que van a encardir Y sana baila contigo ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!